Música Bueno, durante el día de hoy hemos visto un poco de lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles y otros aspectos para trabajar con aplicaciones móviles. Ahora veremos un aspecto súper importante porque todas las aplicaciones que hacemos generalmente que estén disponibles en Internet e interactuar con diferentes servicios de Internet así como con usuarios que estén en Internet. Para eso necesitamos lo que son los servicios en la nube. Excelente. Señores, como pueden ver en pantalla Randy del Rosario con nosotros Senior Developer, Microsoft MVP con más de 15 años de experiencia sáquenle provecho, háganle preguntas y un fuerte aplauso para él para animarlo, por favor. Bueno, como me presentaron simplemente acá le voy a poner mi blog donde pueden ver contenido de Samarin y me pueden seguir en la red de Twitter con R del Rosario así como diferentes que hacemos en GitHub donde pueden encontrar varios samples de Samarin también aunque está Charlie de la Nube mi especialidad es Samarin y también para agregar soy coorganizador de la comunidad Donet Dominicana que espero que en algún momento se animen y formen una comunidad aquí también. Vamos a hablar de lo que son los servicios en la nube pero para eso primero hablemos de lo que son las plataformas que nos proveen estos servicios. Un cloud service platform es una plataforma que nos provee servicios con los que podemos interactuar sin tener que preocuparnos en la infraestructura para que estos servicios sean mantenidos es decir solamente nos preocupamos en utilizar el servicio y agregar el valor. esto es basado en lo que es serverless computing es decir es basado en eventos porque por ejemplo tenemos digamos un código en la nube y ese código cada vez que se ejecuta obtenemos un resultado pero no tenemos que pensar en qué servidor está proveyendo ese servicio. Es costo efectivo porque solamente nos cobrarán por cada vez que se utilice este servicio es escalable porque cada componente en serverless como no tenemos que preocupar del servidor es independiente solamente nos preocupamos en el valor y obviamente aumenta la productividad porque no nos tenemos que preocupar en mantener servidores cambiar discos y bueno muchísimas cosas que implica eso además de la flexibilidad que esto nos agrega. ¿Qué proveedores tenemos ahí afuera? Bueno, acá están algunos que son populares que algunos tienen diferentes propósitos pero todos en conjunto forman este tipo de servicios que podemos utilizar uno o el otro incluso combinarlos entre sí. Está Azure Amazon Firebase React Twilio App Center y muchos más. Aquí puse los principales que proveen alguna solución que es serverless es decir que no nos tenemos que preocupar por infraestructura simplemente por utilizar el servicio que necesitemos. Azure nos ofrece muchísimo en cuanto al mundo de serverless como son notificaciones apps lógicas que es básicamente definir flujos IoT para interactuar con dispositivos de Internet of Things entre otras cosas. también está el muy conocido Amazon que bueno todos compramos ahí muchas veces pero aquí también ellos son populares por los servicios que ofrecen de AWS para hostear aplicaciones también tienen servicios serverless para notificaciones y otras cosas. Está Firebase que es la opción que nos da Google Google también tiene el Google Cloud que ofrece otro servicio pero Firebase está más enfocado en la parte serverless es decir nos ofrecen ya los servicios directamente que están listos para usarlos sin nosotros tener que hacer ningún tipo de código adicional. Está la plataforma de Riam Riam es una plataforma enfocada en base de datos para almacenar nuestros datos e interactuar con ellos en real time. Y está Twilio que es un proveedor muy interesante porque nos ofrece cosas muy diferentes a lo que nos ofrecen los anteriores como por ejemplo el envío de CMS eso es por ejemplo cuando nos llega un mini mensaje con el código hemos visto muchas aplicaciones por ejemplo WhatsApp lo hace ponemos el número e inmediatamente nos llega un código para configurar nuestro WhatsApp Twilio provee ese servicio así como hay otros proveedores pero Twilio es de los más populares en ese ámbito también provee lo que es chat interacción de videollamada por ejemplo cuando hacemos videollamada en WhatsApp podríamos utilizar el servicio de Twilio para hacer una aplicación que haga algo similar está también App Center que nos provee un aspecto completamente distinto nos proveen lo que son las analíticas el reporte de crash cuando nuestra aplicación falla o se cae podemos ver inmediatamente por qué pasó testing como vimos en el caso anterior de la charla anterior y continuous integration para compilar en la nube y generar nuestros entregables para poder probarlo en nuestros teléfonos entonces ¿cómo dividen estos servicios de plataforma? en dos aspectos los servicios que utilizamos para el desarrollo de nuestras aplicaciones para poder soportar y hacerlas disponibles en la nube y está el servicio en lo que es el mantenimiento servicios que nos permiten saber el estado de nuestra aplicación y cómo está nuestra aplicación en el mercado es decir qué está pasando con nuestra aplicación cuando está en manos de los usuarios empecemos con lo que son los servicios de desarrollo el primero es base de datos en base de datos tenemos varias opciones una es el Firebase Real-Time Database eso es una base de datos en tiempo real que es decir cada vez que yo cambio algún dato en la nube inmediatamente se refleja el cambio en otros teléfonos que estén conectados a esa misma base de datos está Azure Tables que provee algo similar Azure SQL ya esta opción no es tan real-time pero nos provee lo que es el almacenamiento de datos MongoDB que es otra opción DynamoDB que es la opción de Amazon y CosmoDB que es una opción NoSQL de Azure así como también el que mencionamos anteriormente Real-Cloud Database que provee también lo que es el Real-Time Update en tiempo real ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso de Update en tiempo real si vemos por ejemplo esta aplicación vemos que es una aplicación ahí de vuelos si se fijan está interactuando con una base de datos en la izquierda donde se están cambiando los valores inmediatamente se refleja ese valor en la aplicación esto es porque es un Real-Time Database ese es el Database en este caso de CosmoDB es decir que ese cambio yo no lo estoy haciendo en la aplicación móvil yo lo estoy haciendo en la nube inmediatamente se refleja en todos los dispositivos móviles que la tengan instalado también tenemos el caso de la derecha que es con la base de datos de Firebase que por ejemplo en este caso vemos que el usuario está agregando algo inmediatamente se refleja ese registro en la base de datos de Firebase y si hubiera más usuarios conectados que tienen disponible eso también pueden ver ese registro agregado estas son bases de datos en tiempo real pero hay bases de datos que no necesitan de ese feature pero cuando necesitan de ese feature estas son dos buenas opciones CosmoDB Firebase y Realm para ese tipo de interacciones en Real-Time también está lo que es autenticación seamos honestos prácticamente el 80% de las aplicaciones proveen autenticación Ter-Party es decir login con Facebook login con Twitter o con cualquier otro proveedor adicional y esto es por la facilidad que le brinda a los usuarios de que ya tienen esa cuenta y pueden loguearse rápidamente en nuestras aplicaciones aquí tenemos varias opciones para hacerlo de una forma sencilla con servicios en la nube Firebase provee Firebase Authentication Azure Authentication en el caso de Microsoft Realm Cloud que también tiene servicios de autenticación y Authentication que se enfoca literalmente en autenticación e inclusive se va un poquito más allá porque cubre otros aspectos como por ejemplo el Two-Factor Authentication que es cuando nosotros por ejemplo después de loguearnos también tenemos que poner un código ya sea que nos llegue a través de SMS entonces como quien dice tenemos dos vías de autenticación la autenticación cuando nos estamos logueando y la autenticación del SMS que nos llega para confirmar que es ese mismo usuario acá tenemos un ejemplo de Auth0 ahí por ejemplo hay login con GitHub y la idea de esto es que ese login con GitHub ya Auth0 lo tiene integrado en su plataforma es decir que nosotros podemos utilizar las librerías de ello y fácilmente integrarlo con nuestra aplicación también está lo que es es el almacenamiento de archivos es muy común que nuestras aplicaciones tengamos que almacenar archivos ya sea que esté haciendo una aplicación de fotos una aplicación para guardar cualquier tipo de contenido por ejemplo un Instagram digamos necesita el almacenamiento de archivos en la nube pues ese contenido va a ser consumido por los diferentes usuarios en la red para eso tenemos varios una es el Azure Block Storage Firebase File Storage y Amazon S3 entre las más populares hay muchísimos otros que proveen este servicio pero esos son de los tres más populares y a esto nos referimos cuando hablamos de File Storage por ejemplo cuando tenemos una aplicación que se suben documentos o tenemos que interactúa con la subida de imágenes o se tiran fotos para hacer un post es decir este servicio es muy útil y prácticamente en todas las aplicaciones en algún momento necesitamos interactuar con archivos en la nube otro aspecto importante de servicios que se proveen en la nube es el real time communication y esto es algo que es tendencia ahora mismo vemos Whatsapp que tiene videollamada vemos Uber que podemos ver el carrito en tiempo real del conductor bueno esto como lo logramos hay servicios que ya nos proveen esto de entrada que son el Firebase Real Time Database que lo vimos en el punto anterior en base de datos pero ahora lo vemos como una opción para el real time porque podemos actualizar datos en la nube e inmediatamente se ve un reflejo de esto en los dispositivos el Azure SignalR que también es un servicio que provee Microsoft y en este caso podemos interactuar con eventos es decir uno se suscribe a un evento y cuando hay actualizaciones de este evento me llegan en tiempo real está también el Real Cloud Platform que también es en base a base de datos es decir con eso yo podría hacer por ejemplo un chat y cada vez que se escribe un mensaje al otro usuario si está en la misma conversación le llegaría este mensaje automáticamente Twilio como uno de los mayores en esta área pues me ofrece framework de chat de video y de voz es decir con Twilio esa es la mejor opción quizás o la más popular para hacer chats videos y aplicaciones de también está Red Five Pro que se enfoca más en la parte de videollamada podemos ver varios ejemplos de aplicaciones que utilizan esto por ejemplo si estoy haciendo una aplicación de Uber o de taxi en ese caso yo utilizaría Signalar o cualquiera de estos servicios para poder saber la ruta que va recorriendo el vehículo que me viene a buscar también puede ser que yo tenga el caso de hacer una videollamada en ese caso puedo usar los servicios de Twilio para lograr ese tipo de resultado y el caso del chat puedo usar cualquiera de las anteriores para intercomunicarme con diferentes usuarios en mi aplicación también está el tema de las notificaciones push eso es algo muy popular diría que el 80 90% de las aplicaciones tienen notificaciones que eso es cuando por ejemplo en whatsapp la famosa notificación para indicarnos que hay un mensaje nuevo y nos llega un poco un breve texto de lo que bueno en este caso tenemos el Azure Notification Hub el Amazon SNS OneSignal que OneSignal y creo que Azure Notification Hub son gratuitos bueno prácticamente todas las opciones que estamos viendo ahí a excepción de las últimas tres son gratuitas es decir que yo puedo usar cualquiera de estas opciones para integrarla a mi aplicación de tal forma que ya soporto notificaciones usando estas opciones y cuando hablamos de notificaciones nos referimos a esto cuando nos llega el famoso mensaje o por ejemplo un snap pic de un video ya para digamos aplicaciones un poquito más compleja que me tienen que dar un resumen por ejemplo del partido una aplicación que yo esté haciendo para deportes también está un aspecto que está muy de moda que es el Machine Learning esto es tendencia ahora mismo en las aplicaciones y la verdad es que es el futuro porque ya no es solamente proveerles a los usuarios la experiencia de real time sino también proveerles a los usuarios una experiencia más viva y más inteligente utilizar las aplicaciones hay dos principales servicios que podemos encontrar que son Cognitive Services y Google Cloud Vision Cognitive Services es la opción que ofrece Microsoft y la otra es de Google con esto podemos lograr cosas como por ejemplo detectar que yo tengo en pantalla por ejemplo en este caso en el caso de la derecha vemos que él está escribiendo en uno y la aplicación abajo reconoce el número que él está escribiendo con la mano igual también podemos identificar objetos o inclusive irnos más allá y cuando estemos enfocando la cámara en un objeto Machine Learning y estos servicios podemos detectar ah mira este es un lapicero o este es un texto que se puede encontrar en este libro inmediatamente ponemos aquí el link de Amazon podemos ver en la otra parte que se escribe un texto este texto que se escribe básicamente está mostrando una carita feliz y una carita triste porque se está utilizando un servicio de Machine Learning para saber si el texto es negativo o es positivo estos son servicios que ya están ready es decir no son cosas que tenemos que programar el modelo de Machine Learning o tenemos que ser uno gurú en Machine Learning para usarlos son cosas que están ahí y tienen muchísimas opciones hasta de reconocimiento facial y reconocimiento de cosas también el procesamiento de pagos aplicaciones que se está vendiendo algún producto haya que hacer payment processing es decir pagar con tarjeta de crédito ese tipo de cosas por ejemplo si estoy haciendo una tienda como Amazon o una tienda que vende un producto específico estas opciones son ideales para eso como Stripe Braintree WePay si estoy haciendo algo más local hay dos opciones principales que son Azul y Carnet en este caso proveen servicios para yo poder hacer procesamiento de pago también creo que el VHD y el Banco Popular tienen una página de pago que te permite pagar un servicio que te permite pagar a través de una página de pago loggeándote en tu cuenta del banco es decir que esas son opciones locales estas son opciones para uso más vamos a decir así internacional o global aquí podemos ver dos ejemplos de diferentes UI que se pueden hacer para a la hora de evidentemente si usamos estos servicios ya están certificados con PCI y todo ese tipo de cosas importantes que son esenciales cuando tú procesas tarjeta de crédito por ejemplo algo que tienes que tomar en cuenta es que tú no puedes grabar evidentemente la tarjeta de crédito local en el teléfono por eso una buena opción es utilizar estos servicios porque ya están certificados y es simplemente enviarle la información a estos servicios y no grabar en el cliente tenemos lo que son los functions los functions es como quien dice cuando definimos un método que yo puedo ejecutar en la nube no localmente sino que estoy ejecutando en la nube y es lo que me permite a mí combinar todos los servicios que vimos anteriormente como vemos en este gráfico por ejemplo ya sea cuando recibo una imagen grabarla en un storage como los que vimos o incluir incluso data ya sea almacenar en la base de datos o por ejemplo cuando reconozco un animal en una foto utilizando machine learning procesar que es un perro bueno para eso utilizamos estas funciones en la nube para nosotros poder hacer lógica en el servidor sin tener que preocuparnos ni siquiera que haya un servidor simplemente hacer código para interactuar con todos estos servicios y con nuestra aplicación entre algunas opciones está Azure Functions Firebase Functions React Event Handler en el caso de que se esté usando el proveedor de Rian y AWS Lambda eso es en cuanto a los servicios de desarrollo ahora vamos a los de mantenimiento que es la etapa post desarrollo estos son los servicios que nosotros utilizamos para saber cómo anda nuestras apps cuando está en manos de los usuarios lo primero es las analíticas esto es súper importante porque yo tengo que tener una forma de saber cuántas veces se abrió a una pantalla o cuántas veces se le dio a un determinado botón o cuántas veces el usuario vio un contenido esas son cosas importantes que me ayudan a saber cuáles son los intereses de mis usuarios en la aplicación también me ayuda a saber qué tanto se está usando mi aplicación en dado caso de que sea una aplicación global en qué países se utiliza más a qué hora se utiliza más y una serie de datos que yo puedo obtener a través de las analíticas está también lo que es la distribución cómo yo hago que mi aplicación llegue a los usuarios ya sea para para probar o ya sea para la tienda bueno hay diferentes opciones ya cuando estamos en mantenimiento que estamos ya sea agregando features nuevo está AppCenter Diabui TestFlight TestFurry y PlayStore todas estas opciones nos ayudan a nosotros enviarle fácilmente un build de nuestra aplicación a usuarios de prueba para obtener feedback de si las cosas que hemos agregado están funcionando como se deben y ese tipo de cosas para eso una de las más populares es AppCenter en este caso que me permite fácilmente distribuir a una serie determinada de usuarios de manera privada mi aplicación para que puedan probarla y saber que algún tema está corregido también está el asunto de Crash Reporting ¿qué pasa? esto es súper una vez tenemos nuestra aplicación en la calle está como quien dice en la selva ya nosotros no tenemos control de lo que pase después de que le entregamos al usuario la única forma de nosotros saber si está ocurriendo un error es a través de Crash Reporting porque es la forma en que esos errores se envían automáticamente en la nube si yo utilizo un servicio de Crash Reporting automáticamente cada vez que la aplicación crachee en este caso yo voy a obtener un log y voy a saber que está ocurriendo si yo no utilizaría esto no hay problema de yo saber si mi aplicación tiene un hecho que está pasando 500 veces por poner un ejemplo extremadamente importante App Center también provee que es el tenemos también el aspecto que ya esto es un poquito más avanzado pero cuando estamos en el desarrollo es súper importante es el Continuous Integration como nosotros hacemos que nuestra aplicación no compile solamente local sino que esté compilando en un ambiente en la nube bueno hay servicios que nos permiten hacer eso que son App Center Bitrise Azure Pipelines TeamCity Travis CI por mencionar algunos esos son de los más populares y que podemos utilizar con cualquier tipo que nos permitimos y en cuanto al Continuous Integration y Continuous Delivery por ejemplo a la derecha ahí podemos ver una aplicación compilando en una máquina pero en una máquina en la nube en un servidor de la nube es decir que nosotros estamos delegando esa parte de tal forma que podamos saber que la integridad de nuestro código está correcta así no tenemos el problema ah pero compilen mi máquina ¿por qué no compilen la tuya? bueno si ya compila en un ambiente integrado en la nube entonces sabemos que el estado de la aplicación está correcto y cualquier desarrollador debe de poder compilarla en su ambiente además de que al integrar Continuous Integration tenemos de la mano también lo que es Continuous Delivery que puedo hacer que cada vez que alguien haga un código lo suba a la nube inmediatamente generar un build que pueden instalar mis usuarios sin yo ni siquiera haberlo generado es decir que es tener este tipo de tenemos también lo que es Testing bueno ustedes vieron lo que tuvieron en la charla de Testing pasada vieron la importancia del Testing y cómo podemos hacer Testing o qué cosas considerar App Center también ofrece una opción de Testing tanto como Firebase esto es para automatizar el Testing es decir aquí se está probando nuestra aplicación pero en la nube no nosotros localmente sino que nosotros realizamos pruebas automatizadas se suben a la nube y es como quien dice un guion que se corre para saber el estado de la aplicación por ejemplo estas son imágenes capturadas de App Center de una prueba por eso es que se ve que la hace bastante rápido porque la está haciendo un código que se subió a la nube y está probando la aplicación como si la hubiera probado un usuario es decir tú haces un guion y ese guion se corre y te dan los resultados de lo que ocurrió y bueno déjenme saber si tienen preguntas bien hay una parte que o sea no entendí bien y es la parte que se refiere al macho si por ejemplo con una aplicación yo quiero saber la placa de un vehículo toma una foto para que me dé la placa del vehículo con el servicio en la nube yo puedo obtener a través del macho por ejemplo con un método yo puedo obtener la placa de ese vehículo si hay formas porque por ejemplo ya hay modelos publicados que te permiten hacer ese tipo de cosas que es reconocer el texto en una imagen evidentemente eso tiene sus limitaciones porque ya son servicios prehechos que puede ser que funcione bien para ese caso de uso como puede ser que haya que entrenar un poco más el modelo y ya hay que meterse más en machine learning pero definitivamente se puede hacer con estos servicios simplemente es quizás proveer una opción custom en este caso porque quizás en el caso de la placa de los vehículos debe de haber un modelo que uno puede integrar con estos servicios de tal manera que ese modelo al consumirlo en la nube puede procesar esta imagen y traducirlo pero ya ya hay servicios que lo hacen ya iba a depender de la eficiencia del servicio si por ejemplo lo que hay ahora mismo que ofrece por defecto la nube si no es suficiente se puede también hacer un modelo de machine learning y utilizar este modelo en la nube para procesar eso a través del servicio acá tenemos otra pregunta también si Randy de los servicios que tú estabas presentando de Firebase y el de Azure que no recuerdo bien el App Center ¿cuál de todas esas opciones tú consideras que es como la más friendly para uno hacer un kickoff o sea consumir lo que son Crash Analytics las funciones de eventos etcétera etcétera bueno eso es algo muy personal pero en mi caso entiendo que App Center el hecho de por qué yo entiendo que App Center es porque App Center aunque este Microsoft está abierto es decir tú puedes hacerlo con aplicaciones React Native con aplicaciones hechas en Xamarin con aplicaciones hechas en cualquier tipo de tecnología y ellos están totalmente abiertos además de que es mucho más fácil para cualquier usuario interactuar con el portal de App Center siguiente pregunta bueno viejo es correcto definir que una aplicación es light si yo desarrollo la totalidad o el mayor porcentaje del código empleando Cloud Functions live te refieres a que light por ejemplo tú sabes que está Uber y Uber light Facebook y Facebook light o sea las versiones que son más livianas bueno no se trata de eso realmente la versión light es más respecto a la data que se cachean y ese tipo de cosas o sea por ejemplo el caso de Facebook bueno si ustedes tienen el Facebook instalado y van a los settings y ven cuánto espacio le está ocupando ellos guardan prácticamente todo por eso es que Facebook cuando no tienes data prácticamente tú puedes ver toda la información que tú tenías pero en el caso de Facebook light lo que ellos hacen es que reducen la cantidad de datos que graban en tu teléfono pero no necesariamente que estés usando más servicios en la nube o completamente es decir es más un enfoque en cuanto a data por eso es light light se refiere a eso menos data alguna otra pregunta perfecto siguiente pregunta ahorita cuando tú estás hablando acerca de los push notifications yo quería decirte que Amazon SNS solo te permite creo que son mil mensajes por mes totalmente gratuitos luego de ahí entonces tú estarías pagando y también cuando tú configuras el tema de SNS para un bucket de S3 es un mensaje por archivo o sea que si tú subes 50 archivos a un bucket de S3 son 50 mensajes ok ah bueno interesante saberlo porque realmente yo estoy más familiarizado con el Azure Notification Hub pero gracias por el aporte